A sus 56 años, el actor Adam Sander fue reconocido con el premio Mark Twain al humor estadounidense. Recibió este reconocimiento en Washington en una gala en la que estuvo rodeado de compañeros de profesión para rendir homenaje a su carrera. El actor Steve Buscemi dijo... Es maravilloso. Creo que es la persona más divertida viva. Me hace reír mucho y hace reír a millones. En la alfombra roja previa a la gala, Adam Sander recordó su primer monólogo de humor cuando tenía 17 años. No estuve muy bien esa noche, nadie me quería, pero tuve la sensación de estar en el escenario y tratar de hacer reír a la gente y no funcionó esa noche, pero dije, hay que mejorar en esto. La actriz Drew Barrymore hizo parte de esta celebración y dijo... Creo que tenemos que celebrar a las personas mientras están aquí en el planeta Tierra, en lugar de tener todas estas ceremonias una vez que se han ido. Esto está atrasado, pero es el momento perfecto. Me alegro de que todos puedan celebrarlo con él. Sabes, es la persona más merecedora que conozco. Todos los premios que se crearon en el planeta deberían ir a Adam, porque es un tesoro nacional y nos ha hecho reír y verlo evolucionar y explorar su propio rango. Como sabes, un actor y como ser humano es la mejor persona, por lo que todos lo apoyan. El premio Mark Twain pone a Sandler a la altura de artistas de la talla de Eddie Murphy, Carol Burnett y Steve Martin por su éxito como actor, cómico, escritor, productor y músico, entre otras de sus facetas. Gracias.